Soledad Como cuando, donde, quiere saber lo que esconde el destino Esos hilos finos y los que se rompen Resultando sus trampas pa'l hombre que no está conforme Yo no los encontré y ahora deambulo no sé dónde Si os complico la existencia un día no habrá quien me cobre O pondré en una oscura situación sin nombre Dóblense los troncos de los árboles por golpe Que ya nadie escucha pero suenan en el bosque Os sitúo en un punto uno de un invierno húmedo Cuando le enseñaron lo que era un número Primero conoció el tuno, el concepto de último Luego en esa nube solo se difuminó Y así fue discípulo de gotas de la lluvia Que huían porque no querían confiar en su furia Corría con euforia de la etiqueta escoria Un día se paró en seco y cambió su historia Ya no sufría ese peso sobre sus hombros Pero perdió el camino, se borró entre los escombros De aquel puto polígono que se le quedó en rombo Ni la caja ni el bombo le salvaron de ese combo Asombro de gente que ni sabe ni se explica Quienes lo tienen difícil, quienes lo complican Críticas acrílicas o en lírica magnética Replican que a este monje no lo construyó estética Soledad cétrica vital de cemento Que ya pertenece al cuerpo como un sexto miembro Y en broma podrán volver atrás en el tiempo Miedos le amenazan, dice mira como tiemblo es el viento Ciego zoom de un sentimiento Una emoción de fuego lleva ardiendo dentro Parte de esta maquinaria y su funcionamiento lento El sistema te quiere como alimento Hoy no tengo ganas de ver a nadie Quiero estar solo, quiero estar solo, quiero estar solo, quiero estar solo Hoy me siento solo, porque he rozado el límite entre tú y yo Había dolor y no, amor es simple Estoy solo, no hay nadie en el espejo Viejo reflejo mezclado con el sabor a ron añejo Cuando estoy a sol así creo que sea alguien Cuando estoy en la calle no soy nadie Soy el gafotas que nunca invitan al baile Una pieza desencajada escrita en braille Aislado como Tom Hanks en una isla Arropado como el tabaco en un rifla Pensando en la muerte y en mi funeral Buscando mi iluminación espiritual Busco una mano y solo encuentro puño Digo hola y no contesta nadie, no como antaño Tengo alma de ermitaño, hablo de soledad Más fácil caerás cuanta más edad Vivimos como soñamos, solos Yo salgo del agujero para dar bolos Me ahogo entre ese ruido de discoteca Me encuentro pesado como llevando una hipoteca La vida se me escapa a mi alrededor Fumándome un peta Me olvido, pierdo la noción del tiempo Taron me enseñó a estar atento A no conformarme con encerrarme dentro Salgo y renuevo necesidad de algunas primordiales Como las que estoy escribiendo Ya no entro en bares por no escuchar a subnormales Ni de que coño están discutiendo Soy el camino solitario de Alexander Mann El calcetín perdido que no encuentra a su par Confinado en el estudio, mi compañía es el rap Fabrico el tres en uno para poder respirar Hoy no tengo ganas de ver a nadie Quiero estar solo Quiero estar solo Quiero estar solo Quiero estar solo Y hoy no tengo ganas de ver a nadie Quiero estar solo Quiero estar solo Quiero estar solo Quiero estar solo No, no Hoy no quiero ver a nadie Hoy no tengo ganas de 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 ver a nadie